Mallorca y Las Palmas juegan este partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa Ayer con Postela 2, Alavés 2, el equipo de primera división que ha caído eliminado de esta competición Clasificado por tanto el Alavés, hoy otros 7 partidos y mañana el último encuentro con el duelo que va a enfrentar a Salamanca y Extremadura Después sorteo de octavos ya con los equipos que han jugado competición europea incluido Pero hoy aquí a través de Televisión Española desde el Estadio Luis Sillar ahí tienen el resultado del partido de ida Vamos a poder ver el encuentro entre el Mallorca que fue derrotado por 3 a 2 por la Unión Deportiva Las Palmas el pasado día 2 de diciembre Después de que los amarillos remonten El equipo canario como decíamos con esa alineación con Canales Merino, Simeonato Herrera, Leder, Walter Pico, Oscar, Paquito, Martín Hidalgo, Socorro y Orlando En el banquillo Iván, Paqui, Agostinho, Ceferino y Marcelino no han traído, no lo ha considerado oportuno Mariano García Ramón Convocar en esta ocasión a su gran estrella Turu Flores Un hombre que fue decisivo en el partido de ida al conseguir dos tantos Pero ya decimos que a este conjunto canario se le está dando muy bien la copa, fue revelación el año pasado Y también lleva camino de serlo este año Ha salido ya al terreno de juego el conjunto local, los anfitriones del Mallorca desde su novena posición en la liga Sin duda el equipo de Héctor Cupe con esa alineación Roamena, Marcelino, Moya, Stankovic, Iván Campo, laizó la gala a coger el ritmo de nuevo Vemos a Paquito, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas Un hombre fundamental El cuadro que el año pasado hizo tan buena campaña en la copa con alguna incorporación Y hoy en la portería de la Unión Deportiva Las Palmas Canales, guardameta suplente Que tiene un futuro incierto en la Unión Deportiva Las Palmas No está jugando y lógicamente él quiere más partidos Y existe la posibilidad de que abandone el equipo El árbitro de la contienda de sus auxiliares, Juan Antonio Fernández Marín Árbitro que dirigió el pasado lunes la contienda entre el Salamanca y el Barcelona Los capitanes por cada uno de los dos equipos Olaizola por el Mallorca, Paquito por la Unión Deportiva Las Palmas Realizando el protocolario sorteo de campos Como decimos, en el encuentro de ida venció la Unión Deportiva Las Palmas por 3 a 2 Ahí está Mariano García Ramón Que ha hecho unas declaraciones que vienen a resumir lo que es la filosofía de la Unión Deportiva Las Palmas Ante este enfrentamiento Ha dicho que la Copa del Rey no es su guerra, no es totalmente su competición Es cierto que el equipo amarillo está mucho más centrado en la liga Donde marcha tercero y con posibilidades de estar entre el grupo de los mejores Pero también no se puede dejar de valorar que todo lo que venga a partir de esta eliminatoria Ya va a ser un éxito continuo para la Unión Deportiva Las Palmas Vamos a ver si supera enfrentamientos en esos partidos Hay equipos de primera división Seriamente comprometidos con su futuro En esta Ya ha caído el Compostela Y hoy se están jugando el resto de encuentros A expensas del que mañana tienen que disputar Salamanca y Extremadura Y vamos a poder contemplar en directo Que nos ofrece Mallorca Que lo ha venido haciendo muy bien este año en la liga Unión Deportiva Las Palmas, un conjunto por el que siempre apostamos Porque le gusta lucirse en esta competición Lo hizo muy bien el año pasado Y viene con ganas y con moral De dejar fuera de la competición al Mallorca Comienza el partido, pone la pelota en juego El propietario del terreno El equipo mallorquinista Ahí estaba jugando Stankovic La falta señalada por Fernández Marín Va a ser Mena quien retrase para Iván Campo En el Mallorca hoy reaparece Moya En la punta de ataque Se quedó en el banquillo Amato Ese balón iba buscando precisamente a Moya También estaba por ahí Galvez Y es quien pone la pelota en juego Presiona el equipo de Héctor Cooper Ha llegado a tocar Paquito Intenta recoger Romero Otra vez el capitán Del equipo Gran Canario Paquito 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 Había tocado Simionato Es una noche fría la que tenemos hoy aquí en Palma de Mallorca Y en estos primeros instantes vamos a ver el equipo de Mariano García Ramón Y también el Héctor Cooper Como plantean el encuentro Fernández Marín señaló la falta sobre Olaizola Cuando el que juega es Walter Pico Abre Walter Pico para Simionato De momento la iniciativa corresponde al conjunto amarillo Se pasa demasiado largo La pelota Se va a marchar fuera El envío de Simionato Nueva intervención de Walter Pico A punto de robar el balón Lo ha conseguido finalmente Es Socorro Quien se marchaba por la banda Y el saque que corresponde al equipo de Mariano García Ramón El avance de Walter Pico Retrasado también Orlando Y el primer disparo a puerta Se marcha afuera El disparo de Oscar Ahí está Stankovic Junto al Romero Prefiere jugar hacia Moya Controla Romero Lucha junto a Merino Paquito Le robó la pelota a Moya Es Stankovic Stankovic hacia Moya No ha indicado de falta Fernández Marín Continúa el juego Walter Pico Junto a él está Mena El cambio de juego hacia Paquito Primera intervención de Valerón Balón largo de Simeonato Balón largo de Simeonato Que buscaba a Socorro La pelota para Roa Mena Cambia Mena para Romero Estankovic 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 perseguido por Merino Iván Campo Ahí se marcha Estankovic Ha jugado para Galvez A Galvez lo dobla a Romero Se cierra bien por el momento La Unión Deportiva Las Palmas Romero Otra vez buscaba la combinación con Galvez Ahora no se entendió Y es Merino Merino Hacia Orlando Quiso dejar en corto Recupera al Mallorca Y el disparo De Moya Se ha marchado directamente fuera No llegó a tocar O al menos ha sido indicado Fernando de Marín No llegó a tocar el balón Canales Valerón Hacia Romero Iván Campo Iván Campo junto a Marcelino Por delante del Mena Envía en largo hacia Galvez Merino Se ha anticipado Sin embargo Moya Recoge Romero Está entrando Algo más en juego El Mallorca Que ha comenzado muy frío Y ahora se ha replegado La Unión Deportiva Las Palmas Hacia el área de Canales Moya Delante del Merino También estaba Simeonato Indica Fernández Marín A Stankovic Que se levante Saque de puerta Ahí tenemos la repetición Entendió el público De Luis Sillar Que hubo falta Del jugador De la Unión Deportiva Las Palmas Va a sacar Canales Un guardameta Que Salió del Real Madrid Estuvo jugando Muchas temporadas En el Deportivo de la Coruña Finalmente ha recalado En la Unión Deportiva Mueve el balón La Unión Deportiva Las Palmas Merino Merino tiene por ahí El camino cerrado La pelota ha salido Ahora quien ha sacado Ha sido Iván Campo El Eder Intentó cortar La pelota para Valerón Galvez Fue el Eder Quien metió la pierna A tiempo Orlando Orlando Estaba muy solo ahí Ha controlado La Izola El desmarque de Galvez La pelota para Canales Esperaba el centro Moya Ahí tenemos a Pepe Galvez Y Merino El que jugaba Para Orlando Recupera el Mallorca Valerón Deja Deja La Izola Para Escurza Escurza Mena Mueve la pelota El Mallorca La Unión Deportiva Las Palmas Muy replegada Ahora el cambio De juego de Valerón Merino Hacia Canales Ahí está Mariano García Remón Su equipo marcha Con ventaja En la eliminatoria Por tres goles a dos Comenzó perdiendo En aquel encuentro Del día dos de diciembre La Unión Deportiva Las Palmas Por dos a cero Por los goles De Galvez Después Remontó El equipo amarillo En el minuto 68 Con un gol de Ceferino Y Turu Flores En el 78 Y en el 88 Establecía el definitivo 3 a 2 Del partido de ida Ahora la eliminatoria Tiene continuidad Aquí en este encuentro De vuelta La lucha ahí De Oscar El que fuera jugador Del Zaragoza Y también del Sporting Cuando quien juega Es el Mallorca Romero Estankovic Estankovic para Galvez La intervención De Paquito Walter Pico Walter Pico Hacia el Eder Ha sido Herrera Hacia Orlando Walter Pico Se cruza Romero Olaizola Cayó el jugador Del Mallorca Ahí pueden ver Al capitán Mallorquinista Indicó falta Fernández Marín La falta cometida Por este hombre El cambio de juego Para Romero Minuto 10 Del primer tiempo 0 a 0 En este encuentro De vuelta De la tercera ronda De la Copa del Rey En la ida Ganó la Unión Deportiva Las Palmas Por 3 a 2 Mueve el balón Iván Campo Para Marcelino Deja este a Mena Abre Mena Hacia Scurza Scurza Olaizola Tiene a su lado Amoya Busca La zona del campo Que ocupa Galvez Ahí falta Falta contra La portería de Canales Hizo la falta En primer plano En primer plano Y Canales Colocando la barrera En esta falta Que puede llevar peligro Se ha incorporado Definitivamente También Oscar Está Olaizola Estankovic Es Olaizola Quien saca Se lanzó Canales Y el balón Se marchó fuera Buena oportunidad El Mallorca En este saque De falta Aunque recordemos Que ya había tenido Otra oportunidad Antes Con un disparo De Moya A los 8 minutos Ahí vemos La repetición Ahora es que El tiro pasó Muy desviado No planteó Ningún problema A Canales ¿Cuándo es Paquito? Paquito Para Orlando Orlando El Eder El Eder Ahora se equivocó Quería entregar Hacia Walter Pico Recogió Olaizola Pero ahora ha estado Muy atento Ahí Herrera Recupera la Unión Deportiva Las Palmas Demasiados hombres En esa zona Finalmente la pelota Para Orlando Walter Pico Controló bien el juego Ahora Simeonato Y Oscar Herrera El Eder Va a tener problemas Va a tener problemas Ahí para sacar Ese balón Lo ha abierto Bien hacia Oscar Hacia Merino Perdón Y ahora Y ahora Stankovic Ahora Stankovic hizo falta A Merino A Merino Cuando quien va a golpear Es Simeonato El balón busca Orlando Ha tocado Olaizola Corre Escurza Escurza Moya Ha sacado muy bien El balón Escurza Pero Ahora se anticipó El Eder Y Herrera Es quien retrasa Canales Llegaba muy rápido Galvez Y con frialdad Canales Sacó muy bien La pelota Paquito Merino Walter Pico Orlando 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 para Oscar Ha dejado atrás Socorro Mueve bien ahora La pelota Las palmas Estaba esperando El centro Orlando Pero ha cortado Iván Campo Escurza El despeje De Olaizola Ha dejado No dejó muy bien Herrera Pero vuelve a recuperar Otra vez el equipo De Mariano García Ramón Que se ha hecho Con la iniciativa Del juego En los últimos minutos Ahora hubo falta De Mena A Oscar Ahí estamos viendo Cómo es Precisamente Valeron Quien hace la falta Oscar Y Roa Ante La llegada Quizá más importante De los 16 minutos Que hemos jugado Hasta el momento De la Unión Deportiva Las Palmas Ahí pueden ver Orlando Están preparados Simeonato y Orlando Para golpear En la barrera Panerón Galvez Y otros dos compañeros más Barrera de cuatro hombres El disparo Y Roa El despeje de Roa Buena oportunidad Para Las Palmas Cuando quien se va Es Martín Hidalgo Perdió la pelota Por la intervención De Ole Izola Ahí vemos La repetición Qué buen disparo Y también La acertada intervención De Roa Es curza Dejó para Valerón Se anticipa El Eder Iván Campo No está saliendo Con velocidad El Mallorca Valerón Valerón Ola Izola Moya Moya para Marcelino Cambia el juego El equipo mallorquinista Romero Estankovic Estankovic Perseguido por Merino Otro veterano También de la primera división Ahora en el equipo amarillo Paquito Espera la pelota Socorro También Martín Hidalgo Es Walter Pico Quien juega Herrera Martín Hidalgo Walter Pico Posiblemente el hombre Que está teniendo más Movilidad en el centro Del campo De Las Palmas Cuando el que juega Es Socorro Delante del Ola Izola Que bien lo hizo Ahí Orlando También Iván Campo Falta del delantero Gran Canario Ahí vemos Con detalle La jugada Entre Orlando E Iván Campo Cuando quien juega Es Romero Héctor Cooper Fuera del banquillo Tiene que meter Un poquito de presión A sus hombres Porque el Mallorca Ha comenzado muy frío Y está entrando En juego Intermitentemente Más metido En el partido De la Unión Deportiva Las Palmas Que es quien lleva Ventaja en la eliminatoria Ola Izola Ola Izola Ola Izola Moya Ha metido la pierna Martín Hidalgo Saque de banda Para el equipo Mayorquinista El centro ahora De Valerón Despejó Merino Es Walter Pico Para Orlando Se anticipó El Eder A Galvez Romero Estankovic Tiene delante De la Paquito Era muy difícil Lo que intentaba Estankovic Ahí Y ahora La jugada De Walter Pico El contraataque Cortó Iván Campo Mena Estankovic Está esperando El centro Moya También Galvez La pelota Le queda Valerón Y Canales Que bonito El disparo Que bonito El disparo De Valerón Y la intervención De Canales La jugada Que se producía A los 20 minutos El encuentro Se va animando Poco a poco Ya saben ustedes Que cualquier eliminatorio De copa Siempre es incierta Por el marcador Y por lo mucho Que hay en juego Ahí vean Que bien la engancha A la media vuelta Al centro De Estankovic Posiblemente La oportunidad En la que el Mallorca Ha pillado Algo Desprevenida La defensa De la Unión Deportiva Las Palmas Que hasta el momento Está manteniendo Un orden perfecto Herrera Paquito Walter Pico Merino Bien Merino Para Orlando Se desmarca Paquito Corta Iván Campo Se han cerrado El central Del Mallorca Balón Para Las Palmas Se complicó La vida Y juega Merino Para Walter Pico Socorro La pelota Rebotó En Marcelino Y ahora es Para Roa Salto El Eder Le ganó la partida Galvez Corre Moya Junto a Herrera Ahí tienen Al que fuera Jugador del Español Forjado De la cantera Del Barcelona Otro Ex primera división Por tanto Hombres muy conocidos En la Unión Deportiva Las Palmas También De sobra Familiares Para todos ustedes En el Mallorca Interesante duelo Hoy En el Luis Illar Con El certificado Para la siguiente ronda En juego En este encuentro Tarjeta amarilla Ahora para Oscar La primera tarjeta amarilla Del encuentro Que muestra Fernández Marín Va a tener que imprimir Un poquito más de mordiente A su juego El Mallorca Si quiere Acosar más La portería De Canales La Unión Deportiva Las Palmas Intentando mantener Ese orden de juego Y ganar minutos En una eliminatoria Que de momento Le es favorable Cuando el remate De Galvez Llegó mansamente A las manos De Canales Al salto Orlando Paquito Walter Pico A su izquierda Martín Hidalgo Juega para Socorro Ahora juega La Izola Quien despejó El saque de banda Para el equipo Gran Canario Será Martín Hidalgo Quien ponga El balón en juego Socorro No ha llegado Walter Pico Si lo hace ahora Marcelino Marcelino Hacia Galvez Corta Herrera Valerón Cortó Merino Una pelota Que buscaba Estankovic Simeonato El largo Hacia Socorro Y ahí está La Izola Escurza Va a llegar El Eder Martín Hidalgo Herrera Oscar La pared Con Walter Pico Va a llegar Orlando La caída Orlando Penalti Ha pitado Penalti Fernández Fernández Marín La incursión Del jugador De la Unión Deportiva Las Palmas Y el penalti Ahí lo van a ver Ustedes Es Iván Campo Es Iván Campo Quien se cruza En el camino Del delantero Desde esta toma Posiblemente Lo vamos a ver Con todo detalle Salió Salió Atención Atención Iván Campo Fue capaz Fue capaz de Penalti Cualquier tipo Cualquier tipo De dudas Cuando Atención A esta falta Peligrosa Que va a sacar El Mallorca La pelota Se ha quedado Corta Walter Pico Va a controlar Sin problemas Olaizola Olaizola Escurza Cubriendo ahí La posición En la subida De los centrales Marcelino Iván Campo Martín Hidalgo Walter Pico Orlando La picardía De Orlando Ha permitido A la Unión Deportiva Las Palmas Marcar aquí En el Luis Sillar Gracias a esta jugada Que Pensamos Que ofrece Pocas dudas Ahí tienen ustedes Todos los detalles De una jugada Que va a marcar La eliminatoria En este partido De vuelta Moya Estankovic Estankovic Galvez Corre Escurza También lo hace Socorro Más rápido El jugador Gran Canario La pelota Que se ha ido fuera Ese gol Va a animar Notablemente El encuentro Vamos a vivir Sin duda Un partido Muy emocionante Hola Izola Iván Campo Ahora le pita La afición De Luis Sillar A Iván Campo Romero Que bien ahí Los jugadores Del Mallorca Era muy difícil Salir de la presión De que estaban haciendo Simeonato Y Walter Pico Ahí vean la combinación Entre Romero y Galvez Y es este último Sobre quien se comete La falta Ha puesto ya la pelota En movimiento El Mallorca Por mediación De Estankovic Falta sobre Valerón Fue Oscar Encarcado de la vigilancia De Valerón Quien cometió esa falta Que a la postre Va a significar O puede significar Una ocasión peligrosa Contra la portería De Canales Es Estankovic Buscando el remate Marcelino También Iván Campo Despejó Socorro Intentó el remate Mena Y la pelota Se ha marchado fuera Se pide desde La banda De la entrada De Galvez Y se reincorporó Plenamente El delantero Del Mallorca Después de esa última jugada Con el remate De Moya En un Mallorca Que tiene que buscar Lógicamente La reacción Ahí está Escurza Combinando con Moya Herrera Perdió Laizola Walter Pico Martín Hidalgo Las palmas Manteniendo el orden Hasta el momento Y ahora Gracias a ese gol Que les pone la eliminatoria Con Una ventaja Importante Juega a favor De tiempo Y de marcador Valerón Hacia Estankovic Estankovic Le cerraba el camino Merino Sacó el centro Sin embargo Escurza Facilidades a la defensa Facilidades a la defensa De las palmas Ahí tienen ustedes A Olaizola Y a Socorro El capitán Mayor Quinista 31 minutos De la primera parte La ventaja Es en este partido De vuelta Para el equipo Gran Canario Por 1 a 0 Hizo falta ahora Orlando Valerón Hacia Romero Delante de Romero Está Estankovic Pata de Merino Pata de Merino Y tarjeta amarilla Segunda tarjeta amarilla Del partido Minuto 31 La anterior para Oscar En el 21 Va a sacar la falta Estankovic Es Iván Campo Ahora La falta cometida Por Martín Hidalgo Está acercando La portería De Canales El Mallorca Cuando Quien va a sacar La falta Es Escurza Hay 7 hombres Preparados Para el remate Ahí pueden ver A Galvez Moya Y un poco más Retrasados Romero También Marcelino En el segundo palo La Izola Escurza Para Mena Disparo de Mena Que bien Lo hizo ahora Mena Esta pelota Si que casi Casi roza El palo De la portería De Canales Ahí vean Ustedes Como Llega a tocar En Iván Campo De no haber tocado Don Iván Campo Y va a la portería Aunque Canales Había tapado Muy bien El hueco Jugada Al minuto 33 Ahí tienen a Oscar Y desde el banquillo Habrán oído ustedes Como se le dice A Oscar Que permita a Herrera La Unión Deportiva Que vigile a Orlando Es Walter Pico Quien va a sacar De esquina Ahí lo tienen Para Orlando Walter Pico Al segundo palo Y salió Roa La ventaja La ventaja Ahí era para El portero Del Mallorca Cuando va a recoger Marcelino Hubo falta de Orlando Y nueva tarjeta amarilla Pide calma Fernández Marín Tarjeta amarilla Ahí lo tienen ustedes Es una falta clara La del delantero Del equipo Gran Canario Tercera tarjeta amarilla Todas para jugadores De la Unión Deportiva Las Palmas Oscar, Merino y Orlando Está jugando Valerón Valerón Hacia Moya Ha cortado Herrera Se marcha Socorro Lo apoya Martín Hidalgo Por la banda Continúa Socorro Oscar Abierto viene el juego Oscar El pase demasiado largo Valerón para Stankovic Junto a él Tiene a Galvez Ahora Galvez Lo va a doblar Romero Prefiere jugar Sin embargo Con Stankovic El Eder Se cruzó en el camino Del Mediocampista Del Mallorca Y el saque de esquina Ahí vean como el Eder Llega a tocar Según indica Fernández Marín Y Cuarto saque de esquina Que Bota el conjunto De Héctor Cooper El balón Al primer palo Galvez Ha habido mano de Galvez Invalidó la jugada Fernández Marín Dos goles para Pepe Galvez En el partido de ida Ahora los aficionados De Luis Sillar Sin duda están esperando Que repita otra vez Esa circunstancia Porque su equipo Marcha por detrás En la eliminatoria 3 a 2 en la ida 1 a 0 Aquí en la vuelta Favorable al equipo Amarillo En este duelo insular Moya Llegó Paquito de atrás Y le quitó el balón De nuevo el capitán Gran Canario La repetición de la jugada Con esa primera entrada De Valerón La posterior de Mena Es Mena Precisamente quien está jugando Aunque ahora Fernández Marín Indica falta Sobre Orlando Y García Ramón Que ya les comentábamos Que manifestaba en la víspera Que esta no era la guerra De la Unión Deportiva Las Palmas Pero ahora Ya la cosa cambia Coloca el balón Simeonato Su disparo Se lanzó Se lanzó Roa Por si acaso Y es córner Ahí vean a socorro Y la jugada en el minuto 37 Hay ven preparado para el remate Herrera Mientras es Martín Hidalgo Quien va a sacar de esquina También ha subido Oscar Simeonato Simeonato Es quien busca el balón Salto junto a Iván Campo Y atención al contraataque del Mallorca Estankovic Está tendido en el suelo Iván Campo Que ha recibido un golpe De un jugador de las palmas Se recuperó ya el central del Mallorca Mientras Será Romero Quien saque de banda Romero para Moya Ha tocado Merino Buen trabajo de Merino en esa banda Tapando Una zona en la que el Mallorca Tiene hombres De gran destreza y habilidad Como son Estankovic O el mismo Galvez Cuando sube por esa zona Orlando Le quitó Mena la pelota Paquito Ha dejado para Walter Pico Orlando El teconazo para Paquito A la izquierda Tiene a Socorro Delante de Socorro Laizola Cortó el capitán del Mallorca Walter Pico Paquito Merino Ahora dobla Martín Hidalgo Por ahí A Socorro Juega sin embargo Para Walter Pico Minuto 39 del primer tiempo Oscar Se abre Merino Ahí lo ha buscado Fuera del juego Fuera del juego Ahí pueden ver ustedes la jugada Muy bien la intención de Oscar Pero entró en claro Fuera del juego Merino Cuando ahora tiene que salir Canales Paquito Merino De nuevo Merino Ha cortado Stankovic Mena Metió la pierna Paquito Y ahora Oscar La falta cometida Sobre el jugador De la Unión Deportiva Blas Palmas Por Valerón Pone la pelota en juego Simeonato Para Martín Hidalgo Walter Pico Va a llegar Paquito Orlando Continúa Sin embargo Paquito No se entendió Con Walter Pico Ha sido Roa El que ha jugado Para Romero Romero Presionado por Orlando Saca de banda Para el Mallorca Stankovic Merino Haciendo un gran trabajo Durante todo el partido Sacará de nuevo El equipo Mayorquinista Otra vez Romero Insiste por la banda izquierda Galvez Galvez Hacia Valerón Valerón para Scurza Martín Hidalgo Fuera Hola Izola Hola Izola Scurza Ahora viene el balón Al segundo palo Donde llega Romero No remata Galvez Y el taconazo Finalmente de Moya En una jugada En la que el Mallorca Ha estado muy cerca Del gol Insiste el equipo De Héctor Cooper Mete los puños canales Scurza Ha llegado a tocar Merino Si no el balón Para el Mallorca Iván Campo Iván Campo Ahora Hubo falta de Moya Dejo Fernando Marín Continuar el juego Y ahora lo pita Correcto Ahí está la jugada Vean como Remata Romero Al segundo palo Y vean el taconazo De Moya Al palo Al palo La jugada más clara En la que el equipo De Héctor Cooper Podía haber inaugurado Su marcador En este partido De vuelta El contraataque Con Mena Falta sobre el jugador En Mallorca Hay amonestación Cuarta tarjeta amarilla Para Simeonato Para Simeonato Ya vieron amonestación Oscar, Merino, Orlando Y Simeonato Todos en la Unión Deportiva Las Palmas Cuando pone la pelota El juego Escurza Escurza Olaizola Ha llegado bien Orlando desde atrás Herrera Paquito Romero Ocia Estankovic Se abre Romero Para ofrecer posibilidades A su compañero Ahí lo tienen Y Dijo Fernández Marín Que continúe el juego Mena El disparo de Mena Gol Ahí está el tanto Del empate del Mallorca Minuto 43 Un chutazo de Mena Que ya lo había intentado En un par de ocasiones Ante el que nada Ha podido hacer Canales El empate a uno Posiblemente para el Mallorca En el momento En el que mejor Podía llegar el gol Ahí lo tienen Como en palmas Según le viene Y es un gran gol Ya pegado con toda el alma Perfecto Hasta dentro Bien pues empate a uno Se adelantó La Unión Deportiva Las Palmas Con el tanto del empate Lo que colocaba La eliminatoria En un 4-2 Ahora está 4-3 Con este gol Que supone el empate a uno En el partido de vuelta Tanto de Mena Iván Campo Iván Campo para Marcelino A punto de cumplirse Como ven ya Los 45 minutos Los 45 minutos reglamentarios Ha tocado Meguino Recupera Valerón Valerón le estaba pidiendo Galvez Otra vez Mena La pelota rebota en el Eder Galvez Galvez El Eder Martín Hidalgo Y Mena Mena para Scurza Pide en el segundo Pide en el segundo Pablo Estankovic Ahora se pide penalti En el Luis Sillar Por mano de El Eder Continúa el juego Moya Moya Valerón Dispara Y Canales Ya se cumplió Hemos sobrepasado En 40 segundos El tiempo reglamentado Final de la primera parte Con las protestas Del público De Luis Sillar Por esa última jugada En la que se Pitaba O se pedía Posible mano Vamos a despedirme En los instantes Y enseguida Vamos a tener la oportunidad De ver esa jugada De Mallorca Pero esto no Ha significado Un gran obstáculo Para estos aficionados Gran Canarios Que han venido aquí A animar a su equipo La Unión Deportiva Las Palmas Que vuelve a ratificar Este año Como ya lo hicieron La temporada anterior Sus compañeros De la unidad móvil Y que nos lleva Directamente A lo que ocurre En este segundo tiempo En un partido de Copa Que como todos No se salve ninguno Tiene la incertidumbre Del resultado La emoción De los goles Y Por supuesto El espectáculo Que van a deparar Uno y otro equipo Comenzó muy ordenada La Unión Deportiva Las Palmas Algo más frío El Mallorca Que entraba Intermitentemente En el partido Mantuvo su orden El equipo De Mariano García Ramón El gol Le dio aún más confianza Y el Mallorca Buscó esa reacción No de manera contundente Pero en los últimos 10 minutos Si que agobió algo más Por lo menos más Que en toda la primera parte Al equipo Gran Canario Ahí consiguió El gol Con Mena E incluso Esa jugada final En la que el público De Luis Sillar Pedía penalti Y vamos a ver Como se plantea La segunda parte En la que seguramente Los primeros 10 minutos Van a ser claves En el transcurso De la eliminatoria Vamos a ver Si el Mallorca Continúa con su empuje Porque Seguramente El equipo de Héctor Cooper Se va a volcar En la portería de Canales Y como reacciona La Unión Deportiva Las Palmas Si es capaz O no De mantener el orden Comienza el segundo tiempo Juega el Mallorca A la izquierda La Unión Deportiva Las Palmas A la derecha Ambos Con sus camisetas habituales Resultado De la primera parte Uno a uno El resultado En la eliminatoria 4-3 A favor del equipo Gran Canario El balón metido Por Stankovic Despejado por Simeonato Intenta la incursión Moya Esmerino E Iván Campo Una vez más Esa repetición Ahora de la última Jugada Cuando ha habido ahí Un pequeño riff y raje Entre Iván Campo Y Orlando Intervienen los capitanes Para pedir un poquito De calma Ha bajado muchísimo La temperatura En el Luis Sillar Una alta humedad Una noche Muy fría Pero sin embargo En el terreno de juego El partido está Muy caliente Pensamos que interesante Y esperemos que atractivo Para todos ustedes Walter Pico Intervino para la Unión Deportiva Hola Izola Romero Jugando con Moya Ahora no se entendió Con Stankovic Ahí vienen ustedes El riff y Rafe Entre Mena y Paquito Aunque lo más gordo Había pasado antes Entre Orlando E Iván Campo Pone la pelota En juego Las palmas Walter Pico Walter Pico Hacia Martín Hidalgo El disparo de este Muy difícil Que sorprendiera a Roa Al salto Herrera El público En el Luis Sillar Está pidiendo La incorporación De Gaby Amato Uno de los hombres Que ha salido ya A calentar Junto a Ceferino Y a Paqui Por la Unión Deportiva Las Palmas Ahí tienen a Oscar Uno de los veteranos De Las Palmas Que junto con Berino Está realizando Un buen trabajo Ya pueden ver A Ceferino Y a Paqui El cambio de juego Buscando a Ola y Zola Escurza Escurza se marchó de socorro También de Oscar Bata de Oscar Peligrosa falta La que va a sacar ahora El Mallorca Juega rápidamente Para Galvez Galvez al segundo Palo no Llevó Moya Ahí se pasó De revolución El Galvez Y el Mallorca Que trató de sorprender Con rapidez A Las Palmas Va a salir Paqui En la Unión Deportiva Las Palmas Mientras el Mallorca Insiste con Romero Le cierra el camino Berino Estankovic Estankovic Retrasa Hacia Marcelino Abre Marcelino Para Escurza El balón Lo cortó Orlando Ha llegado Marcelino Mete hacia Estankovic A punto de ganarle La acción a Merino Quien sin embargo Se lleva el balón Merino Paquito El Eder El Eder Martín Hidalgo Hacia socorro Bonita la combinación Pero estuvo muy atento Escurza Escurza Para Valerón Iván Campo Escurza Marcelino Se equivocó Marcelino Ha cortado Orlando Se incorpora Paquito También socorro Ahí está el capitán De Las Palmas Iván Campo Continúa el juego Aplica ley de la ventaja Fernández Marín Y ahora Va a pitar la falta Paquito Ahí ven a Orlando Y a Merino Que está haciendo trabajar De firme A la defensa del Mallorca El delantero De la Unión Deportiva Las Palmas Y atención al disparo De falta Porque Simeonato Es un hombre Que ya ha demostrado Que golpea la pelota Muy bien El disparo cruzado Se marchó Fuera Aunque Fernández Marín Ha pitado Corner Ahí está el disparo Del jugador Gran Canario Da la impresión Al menos Desde esta perspectiva Que no ha llegado A tocar en ningún jugador Pero prevalece El criterio del árbitro Martín Hidalgo Para Orlando La pelota rebotó En Martín Hidalgo Sacará Scurza Se preparan Los cambios El primero Que se despojó Del chándal Es Paqui Ahora También lo hace Agostinho También Ceferino Vamos a ver Quien es el primero Que sale a terreno De juego Mientras Es Iván Campo Iván Campo Para Olaizola Olaizola Hacia Galvez Muy atento Herrera Tocó Martín Hidalgo Sacará el Mallorca Olaizola Presionado Por socorro Falta de socorro Con la falta Fernández Marín Va a sacar Scurza Que bien Valerón Para Scurza Tiene junto a él Amoya Era Merino Quien trataba De sacar la pelota Para la Unión Deportiva Las Palmas Y Oscar Merino Simeonato Merino De nuevo Merino Perseguido Por Stankovic Paquito Es Herrera Cambia el juego Herrera Hacia la parte derecha Pero ahí ha recuperado Galvez Oscar Simeonato Balón largo de Simeonato No va a llegar socorro Si lo hace Roa Al guardameta del Mallorca Que no pierde a un segundo Para enviar A Romero Cuando se va a detener el juego Para que se incorpore Paqui En unos instantes Se está pidiendo insistentemente Desde la banda Mueve la pelota En Mallorca Marcelino Marcelino Iván Campo Romero Romero hacia Galvez Saltó con el Simeonato Lo hizo falta Ahora Si detiene el juego Fernández Marín Y va a ser Martín Hidalgo Quien abandone el campo Y se incorpora Paqui Un defensa Ahí tienen a Martín Hidalgo Un hombre del medio del campo Y García Ramón Refuerza su línea defensiva Con un jugador forjado En el Barcelona Campeón olímpico En Barcelona 92 Ahí lo tienen Que después ha pasado Por el Tenerife Por el Zaragoza Y ahora aquí En la Unión Deportiva Las Palmas Desde hace un par de temporadas Un hombre que viene actuando También en el medio del campo De El equipo de García Ramón Aunque en sus orígenes Era un jugador de corte Más defensivo Es Walter Pico La primera intervención De Paqui Entró en el campo A los ocho minutos Por Martín Hidalgo Ha sido el primer cambio Del partido Cuando hemos visto Esa última jugada Del equipo amarillo El balón para Orlando Se marcha Walter Pico De Marcelino Juega para Orlando De nuevo Corta Iván Campo Recordemos que este es uno De los siete partidos De copa De la tercera ronda Que se juega en el día de hoy Ayer el Alavés El líder de segunda división El rival Compostela La copa finaliza mañana Con el duelo Entre el Salamanca Y Extremadura Después sorteo Para octavos En el que ya estarán Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid Atlético de Bilbao Valladolid Y Deportivo de La Coruña Los equipos que han jugado Competiciones europeas Diez minutos Del segundo tiempo Uno a uno En este partido De vuelta Cuatro a tres En la eliminatoria Para la Unión Deportiva Las Palmas Ha tocado Walter Pico Simeonato Simeonato cambiando Hacia Paqui Paqui que no ha podido Superar a Scurza Scurza Marcelino Se pide insistentemente Desde el banquillo Del Mallorca Más movilidad Movilidad en la que Existen las bandas Con gran parte De los jugadores Que estaban en el banquillo A punto de entrar al campo Ahí tienen a Héctor Cooper Tiene que trabajar duramente El Mallorca Este partido Si quiere sacar adelante La eliminatoria Cuando se escapa Mena Situación correcta De Galvez Que no va a llegar A ese balón La velocidad de Galvez Siempre importante De los mallorquinistas Y ahí pueden ver El envío No levantó El banderín El árbitro asistente El balón Demasado largo Para Galvez Cuando quien saca Es Canales Al salto Oscar Ahora Marcelino Le ganó la partida A Orlando Romero Se prepara ya El cambio De Gabi a Mato En el Mallorca Lógica la opción En busca del gol Moya Quizá sea el hombre Que se marche fuera Si bien Quizá Héctor Cooper Decida todavía Contar con un delantero más Paqui Es quien ha despejado Ese balón Que Suponía Un peligro claro Para la portería De Canales Escurza Escurza Perseguido por Orlando Por Socorro Ahí llega Orlando Que es quien envía El balón fuera Para que sea atendido Walter Pico Que está atendido En el terreno de juego Cuando se va a producir También En cuanto se recupere Walter Pico El primer cambio En el Mallorca Segundo cambio Se ha atendido el partido Se marcha Moya Minuto 12 Del segundo tiempo Agato El goleador titular En la liga Otro delantero De botas blancas Sale en lugar De Moya Que está saliendo De una lesión Héctor Cooper Confió en el hoy De salida Pero lo cierto es que Moya Nos ha dado la impresión De no estar aún A su mejor nivel Vamos a ver Lo que aporta Ramón Lógicamente Intenta aguantar Esta embestida Del primer cuarto De la del segundo tiempo Que suele ser La que decide En muchas ocasiones Un encuentro Y esperar A que se enfríen Los ánimos De un Mallorca Que ha peleado Desde El saque De centro inicial Ahí está Olaizola Jugando para Marcelino Va a recoger Iván Campo A su izquierda Romero Lo va a presionar Paquito Estankovic Se rehizo Merino Y envió Fuera el balón Valerón Para Romero Iván Campo Marcelino Profundiza Marcelino Otra vez Para Valerón Cambia el juego Marcelino Intercepta Paquito Pero llega Iván Campo Romero Se desmarca Galvez Recibe Estankovic El centro El centro Estankovic Para Canales Ahora ahí El peligro Lo va a llevar Amato Posiblemente El mayor Que va a buscar Al delantero Argentino Que puede Conectar El remate Quien parece Quien parece que va a entrar Al terreno De juego ¿Vean El disparo De Socorro Pero Carjeta amarilla Para Iván Campo La primera Para un jugador Del Mallorca Se va a marchar Orlando Como Oímos Por los micrófonos De ambiente Los Micrófonos Que han Colocado Nuestros compañeros De sonido Para que tengan Ustedes Todo tipo De detalles De lo que está Ocurriendo En este partido La amonestación Para Iván Campo Aún no se va a proceder Al cambio Son segundos Que Gana el equipo De Mariano García Ramón Para ver Como ha sido Del golpe Y atención A la falta Ahora Cometida Por Iván Campo Falta Que va a sacar Las palmas El disparo Ha rebotado En la barrera Y para Roa Saca El largo Roa Hacia Amato Y Corner A punto De sorprender El Mallorca Con ese Saque De Roa Y la carrera De Amato Tuvo que ser Oscar Quien enviara A Corner El segundo Saque de esquina Para el equipo Mallorquinista En los 16 minutos Que llevamos Del segundo Tiempo El saque de esquina De Stankovic El remate De Iván Campo Y Canales La pelota No ha llegado A salir Está muy bien Canales En este partido En un difícil Compromiso Siempre que No se es El portero titular Él está jugando La copa Y en un partido Importante Como es este Para Las Palmas Está cumpliendo Hasta el momento De la perfección Su labor Socorro Le mete la pelota A la izola Marcelino Herrera En lucha Con el mazo Falta de Herrera Es Scurza Quien cambia Hacia Romero Romero La ventaja Para Oscar Paquito Socorro Ahora tiene espacio La Unión Deportiva Las Palmas Si hubiera movido El balón Con rapidez Cortó muy bien Valerón Corre a Mato También Herrera Despejó Herrera Cortó Scurza Valerón El centro De Valerón Y Galvez Trastabillado No conectó Un remate En un balón Que se le quedaba Muy bien Paqui Ahí está Socorro Olaizola Hacia Stankovic Las Palmas Embotellado Despeja Oscar Orlando Orlando Le quitó la pelota Olaizola Marcelino Es Scurza Mena Llegó Walter Pico Balón para el Mallorca Desde luego Esta es la emoción De la Copa Esto es lo que tiene Estas eliminatorias Ya de por sí Mallorca Unión Deportiva Las Palmas Por lo que nos están ofreciendo En primera y en segunda Eran candidatos A ofrecerles un buen encuentro Pero lo incierto Del marcador Hace aún más Que aumente Ese sentido Socorro Socorro para Orlando Que tiene terreno Por delante Es Walter Pico Walter Pico Socorro Se incorpora Se incorpora Merino Por la parte derecha Prefiere sin embargo Jugar con Walter Pico Presionado por Escurza El Eder Ahora sí Hacia Simeonato Ahí le cierra El camino Romero Walter Pico Dejó atrás Hacia Paquito Y la cesión O el balón A las manos de Roa Saca rápidamente Para Valerón Corta Oscar Y es el Eder Herrera Paqui Paquito Walter Pico El contrateque Del Mallorca Con Romero Se escapa Galvez Se rehizo Simeonato El jugador De Las Palmas Ha sido el último En tocar Y ahora Controlaron Muy bien Ahí la situación Socorro Socorro Paqui Walter Pico Otra vez Paqui Trata de enfriar El juego Las Palmas Herrera Ha cesado La cometida inicial Lógica por otra parte Del Mallorca Recordemos que Héctor Cooper Retiró a Moya Y dio entrada Mato buscando Mayor Mordiente En la delantera Cuando quien juega Es Socorro Delante de él Lola Izola La ayuda de Walter Pico Se fue de Marcelino También de Iván Campo Y su centro Para Roa Saca rápidamente El guardameta Del Mallorca Hacia Galvez Ahí corta El Eder Pero deja Amato Amato ante Herrera Amato Gol Ahí está Amato El 2 a 1 Para el Mallorca El 2 a 1 Para el Mallorca La eliminatoria Ahora 4 a 4 La ventaja Es para el conjunto Mallorquinista La eficacia De un delantero La importancia De un hombre Gol Como Amato La unión deportiva Las Palmas Ahora se ha visto Superada Por el delantero El cambio Surtió efecto El gol de Amato El gol de Amato Llegó por mediación Llegó por mediación De Amato Herrera Paqui 22 minutos Para el final Del partido Gana el Mallorca Gana el Mallorca Por 2 a 1 En este partido De vuelta Valerón Valerón Hacia Amato Sale Canales A punto A punto de llegar Amato Vamos a ver Porque la unión deportiva Las Palmas Tampoco se rinde Y el Mallorca Ahora tampoco Va a echarse Hacia adelante Continúa la emoción En este encuentro De Luis Sillar Simienato Socorro Socorro Herrera Amato A punto De robar el balón El Eder Así que lo hizo Valerón Es Oscar Cortó Laizola Ahí está Galvez Partido un poco loco Después de ese Gran gol De Amato Y Héctor Cooper Ya con gesto De mayor firmeza De mayor seguridad Continúa Dirigiéndose A sus hombres Todo el tiempo Fuera del banquillo Cuando Saca Ola Aizola Para Marcelino Hay aún Seis futbolistas Calentando Tres por cada bando Dos cambios Hasta el momento García Ramón Reforzó su medio Del campo Con la incorporación De Paqui En lugar de Martín Hidalgo El cambio En el Mallorca Hasta cierto punto Lógico Cuando se retiró Moya Y entró El hombre gol Amato Que certificó En un par de ocasiones Y sobre todo Con el 2 a 1 El por qué Es un hombre vital En el Mallorca En estos momentos Como lo ha demostrado Durante Toda la liga Ahí está De Marcelino De Marcelino Otro de los hombres Que colocó Mariano García Ramón En este segundo tiempo Cuando en el Mallorca Va a haber un cambio Va a salir En Gonga Cuando el que juega Es Walter Pico Minuto 26 Minuto 26 Paquito Galvez en lucha Con Simeonato Abanda contra el Mallorca Ahora se pide Desde La banda El cambio Se va a ir Valerón Escurza Perdón Escurza Y entra en su lugar En Gonga Segundo cambio En el Mallorca En el minuto 12 Amato Salió en lugar de Moya Y ahora Escurza Deja su plaza A Valerón También dos cambios En la Unión Deportiva Las Palmas Se incorporaron En este segundo tiempo Paqui y Marcelino Cuatro hombres en la barrera Cuando atención Al disparo de Simeonato Muy seco El contraataque Con Amato Lo acompaña Galvez Galvez perseguido Por Socorro Recuperó Stankovic Fuera del juego de Galvez Fuera del juego de Galvez Ya decíamos Cuando el Cuando la Unión Deportiva Las Palmas Marcó en el primer tiempo El penalti Señalado por Fernández Marín Que ese 1 a 0 Que colocaba la eliminatoria En un 4 a 2 Era importante Pero no decisivo Porque aún tenían que pasar Muchas cosas En cierre Si ustedes se han pasado El empate a uno del Mallorca A los 43 minutos Con un chutazo de Mena Y el 2 a 1 Con otro gran gol Conseguido por Amato Marcelino Vio fuera a Amato Que está peleando Todos y cada uno Todos y cada uno De los balones Aquí para Socorro Intervino Olaizola También ahora El capitán De la Unión Deportiva Las Palmas Paquito Merino En lucha con Stankovic Valerón Romero Se pide más rapidez Al juego del Mallorca Desde las gradas De Luis Illar Y ahora detuvo el juego Fernández Marín Por la falta cometida Por Simionato Sobre Valerón Deja Stankovic Para Romero Juega de nuevo Stankovic Valerón para Amato Portó Paqui Paqui Hacia Paquito No ha llegado La pelota Se va a marchar fuera Y es Romero Quien deja que Salga el balón Como le indicaba Su entrenador Desde el banquillo Es Iván Campo Paqui Vamos a alcanzar La media hora Del segundo tiempo La ventaja En Este encuentro De vuelta Es para el Mallorca Es para el Mallorca Por 2 a 1 Simeonato Otra vez con el potente Disparo de Simeonato Mientras Vemos la repetición Y oímos a Mariano García Ramón Dirigiéndose a sus jugadores Dirigiéndose a sus jugadores Simeonato 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 Rebotó en la barrera Oscar Corre Herrera Esperaba El balón Paqui Pero Envió fuera Ola Izola Cuando Ha jugado Ya Paqui Para Socorro Perseguido por el balón Oscar Simeonato Desde muy lejos Para Roa Marcelino Balerón Mena Qué bien Mena Tiene cerca De la mato Pero emprende La jugada En solitario Sacó el centro Mena Cortó Merino Llegó Romero Estankovic De nuevo Romero Estankovic Trata de superar Merino Y Canales Juega Canales Para Socorro Paqui Paqui Paquito Va a hacer Un tercer cambio Mariano García Ramón Va a sacar A Ceferino Cuando ahora No se han entendido Sus jugadores Y También Ahí tienen Carreras Preparado para entrar Al terreno De juego Se marchará Galvez Tercer cambio En los dos equipos Pase ya decisiva Minuto 33 Carreras Por un Pepe Galvez Que esta vez Estuvo a punto De marcar Pero Se quedó Con la miel En los labios Se incorpora Carreras Y Ahí tienen Al goleador Ceferino El Fútbolista Que trajo El Real Madrid A sus categorías Inferiores Y que Mariano García Ramón Ha incorporado Aquí A las palmas Un hombre Que se dejó Ver en el Campeonato Europeo Sub-16 En la final Contra España Hace un par De temporadas Sus goles Privaron a España De ser campeones De Europa Y que Prometía mucho En el fútbol Portugués Aquí se ha Encontrado Con compañeros Como Agostinho Un hombre Que ya vino En temporadas Anteriores Y ahí Está fogeándose En las palmas Cuando ahora Fernández Marín Ha mostrado Tarjeta amarilla En Conga La segunda Del partido Un jugador Del Mallorca Cuatro Vieron jugadores De las palmas Oscar, Merino, Orlando Y Simenato Un total de seis Las que ha señalado Fernández Marín Un árbitro Que comenzó La semana Pitando El Salamanca Barcelona Y ha continuado Aquí Con este Partido De Copa del Rey Mayor que Unión Deportiva Las Palmas Estankovic Romero Son 34 minutos Del segundo tiempo 11 para el final En Conga Se llevó bien La pelota Iván Campo Y Estankovic Es quien juega Ahora para Amato Amato Frente A El Eder Y a Merino Y ahí juega El Eder Oscar Para Herrera Paqui Cambió totalmente La decoración Del partido Y la eliminatoria Con el gol De Amato En el minuto 22 Romero Más instrucciones De García Ramón Para Ceferino Los dos Contra los centrales Ahí Ahí Contra los centrales Juega Paqui Ha retrasado Oscar Para Herrera Walter Pico Hacia Paqui Banda de Paqui Vamos Walter 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 Coge media punta Coge la media punta Bueno pues está bastante claro Lo que indica Mariano García Ramón Para estos nueve minutos finales En el que su equipo Intenta llevarse una eliminatoria Por la que ha peleado duramente Con ese 3 a 2 En el estadio insular Y el gol Con el que se adelantó Pero el Mallorca Con los tantos de Mena Y Amato ha desequilibrado Otra vez el resultado global Paqui Ceferino Dispara Ceferino Muy precipitado Y es un espectáculo Ver a los dos entrenadores En la banda Mariano García Ramón Al que Oyen ustedes Gritar continuamente Y Héctor Cooper También corrigiendo posiciones Porque no le gusta nada La movilidad En ataque De los jugadores De la Unión Deportiva Las Palmas Y le están Devolviendo el nerviosismo Que parecía Que había olvidado Tras el gol de Amato Vamos ánimo Hay tiempo Hay tiempo 8 minutos Para el final La Unión Deportiva Las Palmas Que pelea Por igualar Esta eliminatoria Engonga Simeonato ¡Walter! ¡Walter! ¡Llévate a Engonga! ¡Llévate a Engonga! ¡Llévate a Engonga! Ahí está Walter Pico luchando Con Engonga Ahora señaló Falta Fernández Marín Cayó al suelo Estankovic Lo cierto es que No ha pasado Absolutamente nada Todo lo que ocurre Son jugadas Lógicas Como consecuencia De los nervios Que hay en el partido En el terreno del juego Buscaba el balón Walter Pico Empujó ligeramente Estankovic Que se dejó caer Ahí también le cierra Y golpea ligeramente Walter Pico Continúa el juego Son 8 minutos Para el final Herrera El Eder Ahí recibe Ceferino Al Ceferino Le ha quitado la pelota Romero Oscar Herrera Merino Iván Campo Va a saltar carreras Buscándose el globo Ha tocado Simeonato Llega Paquito 5 minutos 5 minutos Paqui Aquí Marcelino Se lanzó en Gonga Saque de banda Para las palmas Mira su reloj Mariano García Ramón Pasa el tiempo Como una exhalación Para los Gran Canarios El Mallorca Defendiendo ese resultado Que le coloca en octavos Herrera Ha tocado carreras Amato Amato con mucho terreno Por delante Frente al Eder El Eder El Ceferino Le quita la pelota Falta Canjeta amarilla Explosión de Simeonato Segunda amarilla Para Simeonato Había sido el primer hombre Amonestado En la primera parte Y 5 tarjetas amarillas Han visto los jugadores De la Unión Deportiva Las Palmas Doble amonestación Para Simeonato Primer hombre expulsado Ahí vean el balón De Amato Intenta quitárselo Ceferino Y la falta de Simeonato Fernández Marín Le muestra La segunda amarilla Y la falta Ahora contra La portería De Canales Canales colocando La barrera Atención Porque puede golpear Mena También en Gonga El disparo Rebota En Walter Pico Tres minutos Tres minutos para el final Valerón Se llevó Valerón La pelota Le detenemos la repetición Con Paqui Con Valerón Va a sacar Stankovic Está también Valerón Indica Fernández Marín A Paqui Que se retrase Juega Valerón El mayor Enfriando el partido Tratando de ganar tiempo Las Palmas Luchando hasta el final Walter Pico Jugando para Oscar Ha cortado carreras Marcelino para Mena Mena a Mato A Mato Mato de Herrera Minuto 43 Como pueden ver Sobre impresionado Dos minutos Y ahora quien sacará de banda Será Las Palmas Ha sido Paqui Para Elever Pelotazo largo El del central Ahora del equipo Gran Canario Buscando a Merino Paquito Walter Pico Para Marcelino De nuevo Paquito Hacia Paqui Mete el balón Paqui Para Walter Pico Va a llegar Olaizola Lucha Zufarino Hace falta El jugador portugués Y ahora Zufarino Que Reclimina A Olaizola Está diciendo Que se levante Acude Fernández Marín Para que se levante Ahí lo ven ustedes repetido Lo cierto es que Zufarino llega al balón Y con falta Fernández Marín Escute Fernández Marín Con Paqui Será Marcelino Quien golpee la pelota Apenas un minuto Para que se cumpla Tiempo reglamentario En la ida 3 a 2 Para la Unión Deportiva Las Palmas En la vuelta 2 a 1 El Mallorca Cerca de pasar A la siguiente ronda Estankovic Mena Mena Amato 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 hacia Mena Que bien Mena Junto con Amato Sin duda De los hombres decisivos Importantes En el duelo de hoy Continúa Amato Se ha llevado Se ha llevado Amato La pelota Muy bien Amato Cortó Paquito Ahora ya la jugada Está bien validada Cortó la jugada Fernández Marín Tarjeta amarilla A Estankovic Por esa falta A Paqui Había pitado Antes del lanzamiento Se ha cumplido Ya el tiempo Reglamentado Herrera Paqui Se pide la hora En el Luís Sillar Insiste la Unión Deportiva Las Palmas Pelea por responder Esa eliminatoria En Mallorca El balón colgado Que cortó Estankovic Herrera Saltará Marcelino Despeja Romero Ahí salta De nuevo Herrera Corre Paqui De Ferino Continúa Ceferino Hacia Herrera El balón Otra vez Al punto de penalti La ventaja Para Roa Dispara Oscar Se enfada Roa Con Oscar Y otra vez Fernández Marín A calmar los ánimos Están los ánimos Exaltados Hubo falta Al portero El público En las gradas Que se come Las uñas Las manos Y lo que haga falta Y nos imaginamos A los aficionados Gran Canarios También siguiendo Con mucha emoción Y mucha incertidumbre Este partido Son las emociones De la Copa Es lo que Les hemos ofrecido Aquí En la 2 De Televisión Española En este A la postre Interesante Duelo insular Como preveíamos Desde el comienzo Del partido Buen papel Del Mallorca Muy bueno De la Unión Deportiva Las Palmas Independientemente Del resultado Y el encuentro Ha vencido La falta Fernández Marín Ahí pueden ver Cerca de 3 minutos Sobre el tiempo Reglamentado Estankovic jugando Para Romero Otra vez Estankovic Ha cortado Merino El saque Es para el Mallorca 3 minutos Está añadiendo Fernández Marín En un partido Que es cierto Que ha tenido interrupciones Romero Romero Se marcha Valerón Amato Frente a El Leder Le devinó Muy bien La intención Ahora hubo Falta Cometida Por Estankovic Carreras Recupera Para el Mallorca Final Del partido El Mallorca Se clasifica Para la siguiente Ronda Una breve pausa Y estamos Con las conclusiones Definitivas A esta eliminatoria Con las conclusión De las conclusiones Al menos Des에서는 Textual Elfern Hay fluctu Vegan Museu Gracias por ver el video.